Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volverla a amar Si me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se caen el viento Con mi cantar Ya que pensando con la cabeza Pa' que llorar Una paloma voló del nido Tras la paloma iba un gavilán Esa paloma fue mi cariño El que iba atrás será mi rival Aunque maldigo mi mala estrella A nadie culpo de mi dolor Si me confié demasiado en ella Toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Pero aunque vaya desconsolado